Rasputin Pasamos desapercibidos por desapercibidos porque no tenemos el libro de Grimorio y eso es el último código que lanzó Rasputin antes de ser desactivado y este tenía que ver con la cripta de la piedra profunda. Así que sí, vais a flipar con la información que tenemos en el vídeo del lore de hoy. Comencemos con ello. Anteriormente en las crónicas de Rasputin, el estratega, varios días después de la destrucción del Todopoderoso, la flota de misteriosas naves piramidales ingresó al sistema y una nave se separó para ir a ello. Entonces, con la ayuda de Anastasia Bray, Rasputin usó su red de satélites de guerra alrededor de la luna de Júpiter para intentar derribar esa nave. Lamentablemente, sus contramedidas no tuvieron ningún efecto y la pirámide respondió deshabilitando por completo al estratega y sus sistemas, dejando a los guardianes enfrentándose a la flota de pirámides por sí solos. Ana, por suerte, logró transferir a Rasputin a un engrama, con la ayuda de su espectro Jinju, aunque la integridad del estratega estaba en duda por aquel entonces. Luego, con la ayuda del guardián, Ana descubrió un remanente de Rasputin que recorría el buffer de sus sistemas, aunque no estaba segura de cómo extraerlo de forma segura. Sin embargo, con la sangre Bray corriéndole por las venas, rendirse era lo último que haría y siguió trabajando en ello. Entonces, a principios de más allá de la luz, nos mostraron una cinemática que seguramente muchos olvidasteis, o incluso ni siquiera pensasteis en ella al verla, de tantas novedades que habían por entonces. Pero ahí, podemos ver a Ana Bray trabajando en un cuerpo exo, seguramente el de Rasputin. Los veteranos del canal ya sabéis de esto, porque he hablado muchísimo sobre la historia del desarrollo del juego y todo lo relacionado a Destiny durante 7 años, pero básicamente Rasputin iba a tener un cuerpo exo originalmente en Destiny 1, antes de que reescribieran la historia. Esta es la apariencia que iban a darle originalmente, o sea, es una imagen de arte conceptual oficial y se nos confirmó que ese exo de hecho iba a ser Rasputin, que en la historia original tendríamos que rescatar de las garras de la colmena en el acorazado. Ahora, aquella historia se reescribió, como os digo, pero hay cosas como Europa, la zona muerta europea, el cuervo y más cosas que han aparecido durante los últimos años y que también formaban parte de la historia original de 2013 que terminaron cambiando. Pero como veis, no olvidando. A eso cabe añadir que es probable que veamos más de esas cosas, empezando por Rasputin Exo próximamente. De cualquier modo, ahora pasamos a un post en Reddit creado por NewMov12, quien destaca algo dentro del tercer volumen de Grimorio que se lanzó este año, que para la mayoría es inaccesible, ya que tienes que comprarlo. Y en él podemos ver la relación de Rasputin y las pirámides, los varios protocolos que usó para defenderse y uno realmente interesante y que hace que nos preguntemos mucho más sobre la estratega, y es un protocolo relacionado a la cripta de la piedra profunda. Os voy a mostrar los códigos y los protocolos primero mientras menciono el punto que quiere destacar el usuario NewMov en este post y luego otros puntos importantes. Después pasaremos a lo que significa ahí el futuro del estratega Rasputin. Entonces NewMov nos dice, la entrada de la que hablo es el record 0828GL98 signo de euro M27, la página 35. Y bueno, los estaréis viendo de fondo en pantalla. Estos son los códigos y los últimos registros de Rasputin antes de que la oscuridad lo apagase en temporada de los visitantes. Nos dice que a juzgar por los lugares donde se han detectado hostiles y otras líneas de registro que vemos en las imágenes, vemos que Rasputin estaba tratando de actuar contra los hostiles, activando varios protocolos como Galatea Reflexis o Aurora Retroflex, y que al final falló en su intento. Sin embargo, hubo una línea que le llamó la atención, dice, esa fue una de las últimas cosas que Rasputin intentó ejecutar antes de finalmente apagarse. Y la línea dice, run EXO DSC INT. Su primer y único pensamiento nos dice, al leerlo, fue EXO Deepstone Crypt Initiation. Es decir, iniciación de EXO en la cripta de la piedra profunda. Lo cual encontró interesante y yo también, joder, o sea, al igual, ¿no? O sea, es en plan, what the fuck, Rasputin relacionado con la cripta de la piedra profunda y además, ese fue uno de sus últimos, por no decir, el último código que lanzó, ¿vale? Un código relacionado con la cripta de la piedra profunda y con ejecutar algo dentro de ella. Relacionado con un EXO también. En fin, su pregunta es, y mis preguntas también son las siguientes, dice, ¿qué podría significar todo esto? Rasputin preparó, en secreto, su propio cuerpo EXO especial en la cripta de la piedra profunda, en caso de emergencias o algo así, como en el caso en el que estamos. Dice, tiene un plan para crear un nuevo EXO como creó Affelwinter, o tal vez un plan para crear un pequeño ejército de EXOs. Quizás estaba tratando de traer de vuelta a los séptimos serafines para tratar de luchar contra la oscuridad. Pero, por otra parte, ¿podría haber sabido Annabray todo eso? Y en caso de no saberlo, ¿habría arruinado los planes de Rasputin cuando lo sacó y lo colocó en un engrama? En fin, muchas preguntas, la verdad. Este vídeo está patrocinado por Blazing Boost, y si aún no lo conocéis, son los mejores en ayudas de Destiny. Como veis, tienen una puntuación de más de 12.000 rubios positivas, 5 de 5, pero ellos pueden ayudar con todo. Desde subir de nivel a las pruebas de Osiris, incursiones o casos gran maestro, hay paquetes de descuento, por cierto, y bueno, de todo. Así que si es algo que os interesa, ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos, porque queréis algo con muchas ganas y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo, pues esto es lo que más os puedo recomendar. Y de hecho tendréis un link abajo en la descripción con un descuento en las pruebas de Osiris o en la incursión, lo que más te interesa. Lo más importante del post es la idea general que nos da por ahora, que es, para empezar, lógicamente tenía acceso a la cripta de la piedra profunda. Eso nos queda confirmado y es un punto realmente importante. Eso significa que alguien le dio acceso, o bueno, teniendo en cuenta que fue desarrollado por Clovis también, pues probablemente la familia Abrey le dio acceso a todo. En cierto nivel. Luego, el caso es que el mismo Clovis Bray, la gran cabeza de más allá de la luz, nos confirma en la historia, si os fijáis en el lore, que detectó ese intento de que Rasputin hiciera algo con la cripta de la piedra profunda, así que sin dejarlo claro. Y básicamente dijo que quería alejar sus pezuñas rusas de la cripta de la piedra profunda, o algo similar. O sea, de cualquier modo, parece que Clovis fue quien bloqueó lo que sea que estaba tratando de hacer Rasputin con la cripta de la piedra profunda. Ahora, la cripta de la piedra profunda sigue ahí, y de hecho, nunca llegamos a entrar en la cripta en sí. Es un lugar de gran interés para todos. Hada 1, en particular, dijo que podría ayudarnos muchísimo a nosotros, los guardianes, la luz, la ciudad, si pudiera hacer uso de las instalaciones de la cripta. Rasputin también podría haber sido reparado más rápidamente y mejor en la cripta, y como veíais, pues tenía algún tipo de plan, algo que hacer en la cripta. Así que es posible que cuando regrese, cuando logre adquirir conciencia de nuevo y sea exo, probablemente, pues quiera regresar a la cripta para terminar lo que empezó o que quería hacer. En fin, no me quiero liar con ello, porque esto va de Rasputin principalmente, pero 100% va a ocurrir algo más con la cripta de la piedra profunda. O sea, en la incursión nunca llegamos a entrar en la cripta, por si no lo sabéis. Básicamente es como que desactivamos las defensas, evitamos que los caídos accedan a ella y la rescatamos y tal, y ahora somos los defensores de la cripta. Pero seguimos sin haber entrado en ella, que lo sepáis. Entonces, 100% ocurrirá algo con ello. Es mi opinión personal, eh. O sea, el 100% es mi opinión personal. Aún así, os recuerdo que aún tenemos que ver el regreso de Eramis, que aún sigue congelada. Y, de hecho, también vimos una versión totalmente distinta de Eramis, con una armadura distinta. No sé si os habré encontrado la imagen, ya os lo comenté hace un tiempo, pero bueno, me estoy liando, ¿vale? Ya veremos qué ocurre con eso. Regresando con Rasputin, este está actualmente en buenas manos. Las buenas manos de Anastasia Brain. Y tenemos acceso a la cripta de la piedra profunda. Y también la ayuda de la familia Brain. Aunque la de Clovis, algo a regañadientes. También tenemos la necesidad de rearmarnos y reunir fuerzas con cuantos más mejor. Y todos sabemos que Rasputin es uno de los mayores aliados con los que podemos contar, así que... Próximamente tiene que ocurrir algo con él. Y esto es tema aparte del lore, ¿vale? Pero la verdad que le doy mucha importancia y valor a esto. Y es que aunque se trate de Rasputin como personaje, ¿vale? Si nos vamos fuera del juego, ¿vale? Al igual que lo que os dije ayer sobre Saladin, que llevaba desde señores de hierro sin darle importancia. Y ahora parecen que están reintroduciéndolo a algo mayor, pues... Rasputin, en cuanto a su desarrollo de personaje, lleva básicamente desde todo Destiny 2, ¿vale? Tomando un papel bastante importante, ¿vale? Y lleva ahora dos temporadas sin decir nada. Es muy raro. O sea, yo creo que probablemente si no la próxima temporada, en la 15, ya sepamos algo del Rasputin. Espero que pronto. Y como os digo, o sea, en los últimos años en particular ha tenido importantes roles en lo que ha ocurrido en Destiny. Así que muy pronto espero que veamos a Rasputin Ixo. Una estratega que tras conseguir generar emociones a través del proyecto Felwinter, os recuerdo, ahora es más que una máquina. En fin. Tengo ganas de ver lo que el mismo juego nos va explicando. Y lo que veamos en persona. Así que por ahora voy a dejarlo aquí. Hasta que sepamos más. Pero me encantaría saber qué pensáis vosotros abajo en los comentarios. Y si tenéis algo más que añadir a todo esto. En fin, mis panas. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya parecido interesante. Si queréis más lore y vídeos geniales, he subido puñados de ellos. Como el de por qué Destiny se llama Destiny. Por qué Amanda morirá para ser guardiana. Por qué el viajero es malo. Qué onda con Pradiz y la cámara de cristal. Qué onda con Ikora y lo que se trama en secreto. Y bueno, muchísimo más. Que YouTube no ha estado compartiendo nada bien. O sea, de vez en cuando sí. Pero es que últimamente han desaparecido likes. O sea, literal. Han desaparecido como 40 y pico likes en minutos. Que me fijé el otro día. Tengo capturas de ellas. No sé si os las habré encontrado para ponerlas. El caso es que sí. Han ocurrido cosas como esa. También grandes bajadas de visitas de golpe. Los vídeos se ven mucho menos. Y sí, algo realmente está ocurriendo con YouTube. Así que agradecería mucho vuestra ayuda. El caso es que tenéis un montón de vídeos que ver. Y seguiré subiendo vídeos para vosotros. Así que genial. También agradezco todo el apoyo que le dais a mis vídeos. Compartiéndoles y dándoles like si os gustan. Y también os recomiendo activar todas las notificaciones si podéis. Espero que mejore también la situación de YouTube. Y no tener que recordar esto todos los vídeos casi. En fin, gracias por checar el vídeo mis panas. Tened vuestras bendiciones. Que tengáis un buen día también. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Adiós. 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 Adiós.